¿Qué es el Partido Revolucionario Institucional? Hay que también recordar que en el periodo de Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos, como coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que Zedillo aplica el programa del Partido Acción Nacional. Y claramente que sí, por cierto, hace unos días nos enteramos también de la comida suculenta que tuvo Diego Fernández de Ceballos con el líder petrolero Romero de Chams. Comieron bien, comieron bien, señores. Muy bien, muy bien. 50 millones de mexicanos no, fíjense. Así es esto. Así es esto. Estamos dentro de los 50 viajamos de allá. Yo trabajo, no he robado al país, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Qué lástima, qué lástima me da. Pero qué bueno, bonita vida. A ver, el karma, ¿cómo le va? Muy bien, con el señor de Chams, usted muy bien. Gracias. Buen provecho. Ojalá y no se indigeste. Y confirma la tesis del PRIAN, que bien la señaló Diego Fernández de Ceballos, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, que Zedillo gobernaba con el programa del Partido Acción Nacional. Efectivamente, Mead, como exsecretario de Hacienda en el gobierno panista de Felipe Calderón, luego como secretario de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto, confirman esa tesis, que además nosotros siempre la decimos, forman parte del PRIAN. El PRIAN representa el mismo proyecto neoliberal que ha asumido a nuestro país en la miseria, en la desesperación y en una corrupción galopante. Entonces, el candidato del PRI ahora sería la continuidad del mismo modelo neoliberal que ha fracasado desde que Agustín Karsten, como secretario de Hacienda, y José Antonio Mead, era el subsecretario. Es la misma política. Si él fuese presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional, pues sería la continuidad del PRIANismo desde el periodo de Zedillo hasta el momento actual. Y todavía más aún, para todos está quedando cada vez más claro que el padrino de este PRIAN, pues es Carlos Salinas de Gortari, que es el que está moviendo las piezas, igualmente que la sustitución ahora de Mead en la Secretaría de Hacienda. Por eso nosotros pensamos que el pueblo ya no está como en el periodo del oscurantismo político. Ahora se da cuenta claramente de que el manejo del Partido Revolucionario Institucional con el PAN lleva a la continuidad del modelo neoliberal que tanto ha afectado a nuestro país. Pero evidentemente, con esto, en lugar de cerrar los ojos al pueblo, lo abren más todavía. Y el repudio se incrementa totalmente en contra de estas decisiones populares del PRIAN.